O sea, el concepto de familia. A veces la gente le dice, ¿por qué no hay natalidad? No es un tema solo de recursos económicos, es un tema cultural. Por ejemplo, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Noruega, hay muchísimas ayudas por natalidad, por nacimiento, por hijo, por tener hijo a cargo, menor de 18 años, pero la natalidad va para abajo igualmente. Al final es un tema cultural. Nos hemos acostumbrado que es más cómodo no tener hijos porque es una carga y tener un perrito castrado. Eso es muy urbanita y actualmente muy común. No es malo tener perro. Yo tengo cinco hijos y un perro. Pero es importante transmitir esa cultura de que la vida y la familia valen la pena, que es un lugar de crecimiento, de solidaridad, de transmisión de valores, de tradición y hasta económicamente súper necesario. Porque sin familia, sin niños, es que no habrá futuro. Evidentemente tendrán que venir lo que dice el Banco de España. Muchísimos inmigrantes de otras culturas porque harán falta. Entonces, primero, defender culturalmente, ideológicamente, la familia como un bien a proteger. A partir de ahí, tenemos que desarrollarlo con medidas fiscales, con ayudas directas, con vivienda social. Siempre con este apéndice que nosotros hemos introducido en el Parlamento de Academia, que es con perspectiva de familia. O sea, tú no puedes hacer vivienda social de 50 metros cuadrados para los solteros que se lo pasen bien, porque, oye, que sigan viviendo con sus padres, la verdad.